Bueno, este fin de semana se trabajó, como todos los fines de semana, con la planificación que se hace conjuntamente con la Policía Nacional y cada uno de los comisarios, teniendo que rescatar pues algunas actividades que nosotros consideramos destacadas. Se hizo en Chona y era un trabajo importante que permitió la incautación de 400 litros de licor artesanal, mismo que estaban ya listos para ser comercializados. Este licor no contaba con el registro sanitario ni con ningún documento de sustento legal a la tenencia y a la comercialización. De igual manera, en el Cantón Manta se hizo un trabajo interinstitucional con el GAT municipal, con Cuerpo de Bomberos, con Policía Nacional. Estuvimos presentes como intendente pues haciendo un trabajo alrededor de algunos sectores que están siendo ocupados por libadores, por consumidores y esto pues nos lleva a una preocupación de actuar inmediatamente. Como resultado general, cerca de 422 locales fueron intervenidos, 7 locales clausurados. Todavía tenemos algunas cifras negativas en cuanto a clausuras, esto significa que está faltando todavía un empoderamiento 100% de parte de los propietarios. La intención es que haya un fin de semana donde ya podamos decir no tenemos clausuras, sin embargo, la estamos reflejando cada fin de semana. Gracias. 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 Gracias.